Soy Gemma Climent, soy la responsable y administradora única de la empresa Nexplora, que hace herramientas tecnológicas para evaluar la conducta en realidad virtual. Se llama VRMind y lo que queremos es, con estas gafas y un software completamente validado y científicamente correcto, poder evaluar a todas las personas que puedan tener un problema cognitivo. Creer en cosas que se pueden hacer en el futuro, aunque en estos momentos no tengamos las cosas, aunque no tengamos la tecnología adaptada. Que pensasen a lo grande, a lo grande y que no se pusieran en ellas mismas ningún límite.